Música Ciudad Infernal En lo que va de 2018 hubo 4.927 piquetes contra 4.179 de igual periodo del año pasado Entre enero y octubre, más de 900 se realizaron en Capital Federal Y hacia diciembre se habrán superado cómodamente los mil ¡Esta noche va! ¡Se tiene que despertar! ¡No me dejan laborar! Respecto a los distritos con más piquetes, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal Se mantuvieron al tope de la tabla, concentrando ambas el 38% del total de los bloqueos Bastante más atrás se ubicaron Santa Fe, Misiones y Neuquén En tanto, las provincias que menos cortes acumularon Fueron Santiago del Estero con uno y San Luis con ninguno En cuanto a los actores que protagonizaron los bloqueos Las organizaciones sociales le arrebataron a los trabajadores estatales El primer puesto que ostentaban desde mayo Invierto mi vida y que ustedes cortan ¿Por qué no se van a cortarle a Pasaña? ¿Por qué no se van a Pasaña? No se van a escuchar porque esto no es escuchar Ustedes no saben escuchar En la Casa Rosada ya tienen listo el proyecto de un nuevo código penal Que entre otras cosas, limita las protestas en las calles Y prevé sanciones más duras para los que corten Se viene el Superclásico Se viene el G20 Se vienen las elecciones Y la calle lo sabe ¿Qué tal? Hola, buenas noches A ver, veíamos Lo que vemos casi cotidianamente Sobre todo en Buenos Aires y en la ciudad También ocurre en el interior Pero en una escala mucho menor Que es Son las protestas callejeras Los cortes La demanda legítima de muchos Pero el cercenamiento de libertades de muchos otros Y la verdad que uno tiene la impresión Que más allá de que esta es una mecánica de protesta Que no es nueva Que tuvo su eclosión con la crisis del 2001 Pero que venía incluso de la década del 90 Digo, me parece que se ha llegado casi a una situación Límite Es difícil establecer dónde están los límites Pero lo que vive la Argentina Y particularmente la ciudad de Buenos Aires En los últimos días En las últimas semanas Demuestra el nivel de ruptura básica Que hay en la convivencia colectiva Digo, acá las responsabilidades son múltiples Por supuesto Y yo recordaba hoy En febrero del 2016 A poco de asumir Mauricio Macri El gobierno firmó Con casi la mayoría de los ministros de seguridad De todas las provincias Un protocolo anti piquetes En Bariloche ¿Qué establecía ese protocolo? Bueno Que iba a haber determinadas normas Para la protesta Sin afectar Como se está haciendo ya desde hace mucho tiempo Al resto de los ciudadanos Por supuesto Hecha la ley No se cumplió Ahora el gobierno Propone una reforma Que Cuyo proyecto va a enviar el Congreso Una reforma Para introducir en el Código Penal Tendiente Más o menos A lo mismo En este caso A endurecer penas Para aquellos Que corten el transporte público Y Sobre todo Para los Inmigrantes Que participen De actos violentos Callejeros Esto viene De los últimos incidentes En el Congreso Cuando se votó El presupuesto En diputados Pero Más allá De De estas responsabilidades Y de estas leyes No cumplidas Uno tiene La impresión De que Lo que no hay Es Claramente Un aprendizaje Colectivo De cómo convivir En una sociedad Y es muy difícil Pensar Digo Cuando hablo de sociedad Hablo de todos nosotros Es muy difícil Pensar Que si no se rehacen Algunos de estos vínculos La Argentina Cualquiera sea Su gobierno Este El anterior El que venga Pueda Salir O resolver Algunos de los Gravísimos Problemas Estructurales Que tiene Porque La impresión Que uno recoge Es que Aquella idea Inoculada Durante muchos años De que Si no haces Lo que yo quiero O no pensás Como yo quiero Sos mi enemigo Ha calado Demasiado profundo Y no únicamente En la política No únicamente En el deporte El sábado Se juega River Boca Estuvimos casi Una semana Debatiendo Cómo se iba a hacer Con visitantes Sin visitantes Si los festejos Se hacían en el obelisco No Porque evidentemente Hay un estado Que se siente Desbordado Pese a ser un estado Obeso Lento Se siente Desbordado Frente A la participación Social Lo que yo digo Es Son dos cosas Primero Difícilmente Con este nivel De intolerancia La Argentina Salga Del lugar En donde está Y el lugar En donde está Es un lugar De postración Y ojo Que cuando estas cosas Estos niveles De intolerancia Estos niveles De salvajismo Como los que hemos visto En los últimos tiempos Llegan A este extremo Muchas veces Las sociedades Buscan la válvula De escape En el peor lugar Ojo Que tenemos Un vecino Muy cercano Que nos acaba De dar Una lección En ese sentido En general Este va a ser El tema Central De código De hoy Está con nosotros El ministro De seguridad Y justicia De la ciudad Martino Campo Bueno En la ciudad La ciudad Suele ser El epicentro De todas Estas protestas Está también Pablo Alavarses Sociólogo Ensayista Escritor Vamos a abordar El mismo tema Desde otro ángulo Y desde Digamos Desde la mirada De la pasión Que implica También La convivencia Cuando hay un partido De fútbol En el medio El gran Acontecimiento De Este fin de semana El gran Uno de los dos Grandes Acontecimientos De este mes Que como decíamos Tiene a fin De mes La reunión Del G20 Dos días En Buenos Aires Está conmigo Esta noche También Daniel Fernández Canedo Con él Vamos a hablar Hay un montón De cosas Esta semana Vamos a hablar Obviamente Del bono Del bono Que está el gobierno Tratando de consensuar Con sindicalistas Y con empresarios Vamos a hablar De El debate Que se viene Del presupuesto En el Senado Que ya empezó Con algunos cruces Muy fuertes En el bloque Peronista Vamos a hablar También De La reunión Que tuvo El presidente Mauricio Macri Con dos De los integrantes De la Corte Suprema Vamos a hablar De algunas otras cosas Peronismo Y ¿Sabe qué? De alguien A quien le dijeron Pituquito Nosotros Vamos a un corte Y estamos Con Martino Campo A la vuelta Como demás ministros Gracias por estar No, gracias por la invitación A ver Esto es invivible Se lo digo Se lo dice Alguien que vive acá Ustedes tienen la impresión De que esto Ha recrudecido mucho En los últimos tiempos En las últimas semanas O un poco más Si, nosotros Hacemos un análisis De todo lo que viene sucediendo En términos de corte de calle Y tenemos una estadística propia No coincide tanto Con la que planteaste Pero sí coincide En cuanto al crecimiento En los últimos meses Hubo un crecimiento En la cantidad de cortes Que se produjeron En la ciudad de Buenos Aires Y sobre todo Y acá tiene mucho que ver El espectáculo De lo que pasó Frente a las plazas De los dos congresos Que me parece Que Cuando fue el presupuesto Exactamente Cuando fue el presupuesto Con gente rompiendo bancos Tirando piedras Con legisladores Que se prestaron A un juego Que por lo pronto Parecía sospechoso En cuanto a la coordinación Que había de lo que había Fuera Con lo que estaba sucediendo Adentro Y sobre todas las cosas Que me parece Que tiene que ver Con el planteo Que vos hiciste En tu introducción Le falta a la política Reconocer lo que está mal A mí lo que me llenó El de indignación El día ese De las piedras Fue que la dirigencia Política En su totalidad No repudiara La violencia Como forma De acción política Y ahí tenemos Que estar todos Los funcionarios públicos Los dirigentes políticos De todas las fuerzas políticas Porque A la Argentina Le fue muy mal Cuando tomó El camino De la violencia Para la acción política Y yo creo que ahí Me parece Que le están faltando A algunos Le está faltando Ver ese dato Como relevante Está bien Pero a ver Yo estoy de acuerdo Con usted Y siempre La responsabilidad primaria Es de la clase dirigente Y dentro de la clase dirigente Aquel que gobierna Ahora Digo yo Hay muchos de esos dirigentes Que recurrentemente Son votados Digo luego También El colectivo social Tiene que asumir Su responsabilidad Digo Si como usted dice No hay Una condena explícita Y de hecho No la hubo Digo a ver De la oposición Que yo recuerde Salvo Pichetto Nadie condenó Lo que había pasado Entonces Yo no digo Que sean Los responsables Pero por lo menos Tienen una actitud Indolente Frente a algo Que es muy grave Si coincido Con eso Y coincido Con eso Que aunque También esto expresa Lo que pasa No solamente En la plaza De los congresos Lo que pasa Con todos los piquetes Cuando uno Analiza la información Y la pone En el contexto Se da cuenta Que el 80% De los cortes Provienen De la política Sea de organizaciones Sociales Que tienen Un alto Contenido Político O de partidos Políticos Y sindicatos Con lo cual Lo que estamos Viendo Es que La forma En que se expresa El debate Público El debate Político Es con la toma De la calle Para algunos sectores No para todos Lógicamente Y eso Le hace muy mal A otra gente Incluso perjudica A trabajadores La mayoría De los cortes No perjudica Ni a Macri Ni a Rodríguez Larreta Perjudica A los miles De trabajadores Que tienen que levantarse Que llegan Más tarde De su casa O que no llegan A su trabajo O que pierden Un turno En un médico O que No pueden conseguir Trabajo Porque pierden La entrevista Para ir a buscar Trabajo Me parece Que nos está faltando Una mirada Mucho más integral De las formas En las que utilizamos Para plantear Los reclamos Para también A ver Dos cosas Me parece Que también Desde el poder Tampoco hay Homogeneidad absoluta Usted mencionaba Recién El tema De que los principales Actores Son los movimientos Sociales Los movimientos Sociales Son movimientos Contenidos Por el dinero Del Estado Digo No hay otra manera La verdad Por lo menos Yo no me la imagino Todavía Primer punto Esto En algún momento Abrió un contrapunto Entre Stan Ley Y Patricia Bullrich Segundo punto Me da la sensación Que a veces La lógica Para afrontar El problema De los cortes En el gobierno nacional No es la misma Que en el gobierno De la ciudad No Nosotros tenemos La misma manera De entender El problema Claramente Nosotros describimos Que hay un problema Es decir Pasamos de un lugar Donde la Argentina Esto no se lo reconocía Al contrario Se lo alentaba No, perdón Decían hacer un puntito Tres años Vale No, no, no Quiero No, no digo Que no Ya sé Tres años Y no le escapo A la pregunta Lo que estoy diciendo Poniéndolo en contexto Desde ese lugar Partimos Y luego Nosotros trazamos Un perfil De trabajo Va con la aplicación A desenvolverse A desenvolverse libremente En nuestra comunidad Hicimos un alto esfuerzo Por ejemplo Para mantener el Metrobús Porque ahí se movilizan La mayoría de los trabajadores A través del transporte público ¿No se ha cortado? Esta semana se ha cortado Una sola Se ha cortado Nosotros venimos Relevando todos los datos En lo que va del mes Y los otros meses anteriores Solamente dos veces Se cortó el Metrobús En este caso Cuando la movilización Es absolutamente masiva Y fue el caso De esta vez Naturalmente se corta Porque no hay lugar En el espacio Para acomodar A la gente que viene Pero Lo cierto es que Nosotros nos planteamos Una estrategia En donde Intentamos que convivan Esos derechos Y cuando esos dos derechos Se tornan imposibles Cuando hay violencia En el ejercicio De uno de esos derechos Actuamos con el rigor Que nos da la ley Tuvimos Ejemplos de gente Que venía encapuchada Y con palos En la 9 de julio Y los corrimos Y que prendieron gomas Esto fue el año pasado Y la policía Actuó ahí Y lo hizo muy bien Lo hizo muy bien En los operativos Que tuvimos En las inmediaciones Del Congreso Tanto en diciembre Del año pasado Como en el que De los 27 detenidos No hay que ninguno detenido No, no quedan detenidos Pero si están sometidos A procesos Creo que esta semana ¿Cuántos? El fiscal Los 27 Y no solamente los 27 Hay muchas más personas Que están sometidas a procesos Que van en el proceso De investigación Que está llevando El fiscal Y ya les tomaron Indagatoria A los detenidos Así que Eso aspiramos A que continúe Nosotros también hicimos Otras políticas Que van vinculadas a esto Que son Primero Las demandas Nosotros A cada una De las organizaciones Que genera un daño Como se generó En los dos congresos Le estamos haciendo Demandas civiles Para que reparen Lo que a los vecinos Les costó mucho Que es todo el patrimonio público Es decir Que todo lo que rompieron Todo lo que Le hicieron gastar A los vecinos En eso Lo van a tener que pagar Estamos haciendo demandas Civiles A cada una De esas organizaciones Y también se hace habitualmente La denuncia A los jueces De lo que pasa En cada uno De los cortes Cuando se afecta El transporte público Y un tema Que vos ahorraste Que es una De las propuestas Que nosotros hicimos De reforma En el código penal Que incluso el jefe De gobierno Nos juntamos Con Horacio Y con la comisión Que estaba redactando El proyecto De código penal Y le hicimos A ver Nuestras propuestas Y hay un tema Con el tema De tirar piedras Tirar piedras Por tirar piedras No es un delito Ahora Pero claramente Es una actitud Que es repudiable Entonces Y que pone en riesgo El resto de la gente Que está manifestando Y que tiene derecho A manifestar No es un delito Mientras no rompa algo O lastime a alguien Pero cuando Si el delito Es lesiones O el delito Es daño Es decir En esos casos Si se configura delito Pero hay el caso Que tira la piedra A la policía Y no genera ninguna De esas situaciones No genera delito Nosotros le hicimos Una propuesta A la comisión Y ahora está En el proyecto De reforma Del código penal Que aquellos Que en una manifestación Le tiran piedras A las fuerzas policiales Tienen una sanción Que puede llegar Hasta tres años de prisión Con lo cual Estamos abordando El tema Desde una manera Sistémica Pero sobre todas Las cosas Para que cambie esto Tenemos que Hacer un debate Mucho más fluido Sobre las formas En las que tenemos De expresar la política Insisto El 80% De la gente Que se moviliza ahí Viene de la política Y si cuando analizas Los datos más fríos Y los ves Por días Te das cuenta Que el 30% Se moviliza El miércoles Un 25% El jueves Y un 25% El martes De los movimientos De todos De todas las movilizaciones Que se producen En la ciudad Se producen Solo el 80% En tres días Martes Miércoles Y jueves Y jueves Los sábados Los viernes No Los sábados Domingos Y los lunes Tampoco Vaya a saber por qué Por lo menos Los lunes Y los viernes No lo eligen Como días De movilización Ustedes mandaron A la legislatura Un proyecto Ahora para Regular la utilización De micros Que transportan Manifestantes Si Esto es otro De los puntos Que también Insayamos Como política pública Nosotros empezamos Durante todo este trabajo A hacer muchas infracciones De tránsito Todos los micros Que se ven En la 9 de julio Parados Durante una movilización Todos esos micros Son habitualmente Infraccionados Todos La gente Los agentes de tránsito No debe ser muy severo Porque vuelven La infracción Es una infracción Monetaria La tienen que pagar Y cuando no la pagan Entren en un proceso De ejecución fiscal Pero como entendíamos Que eso A veces no es lo suficientemente Duro Como para disuadir Esta conducta Enviamos un proyecto A la legislatura Para que nos permita Retener la licencia Y quitarle La habilitación A aquellos que tienen Son transportistas Escolares Los famosos Colectivos escolares Sacarle la licencia Para transportar Chicos Así que Cuando Porque transportan Personas Fuera de la habilitación Que tienen Así que Es uno de los proyectos Que se está debatiendo Ahora en la legislatura Y que esperemos rápidamente Se sancione Dígame ¿Usted sin sabe un club? Sí ¿De quién? De River O sea que Usted No era parte interesada La parte interesada Por el ministro de la ciudad ¿Por qué tanto A ver Tanto ida y vuelta Para organizar Un partido de fútbol Que es importantísimo No lo niego Pero Digo por ejemplo Cuando se hace Cuando el presidente Hace la propuesta De que haya visitantes ¿Ustedes están Al tanto O preparados Para? A ver Nosotros Lo planteamos siempre Y lo sostenemos También ahora Que se va a hacer Con solo locales En la ciudad No tiene manera De organizar el fútbol Con visitantes Porque los operativos Policiales Requieren Con visitantes Un despliegue policial Mucho más importante Sin desatender A los barrios Y nuestra primera Política de seguridad Es cuidar a nuestros vecinos En cada uno De los barrios De la ciudad Pasaba antes Que por organizar Partidos de fútbol Había barrios Que se los vaciaba De policías Eso con nosotros no Entonces Como fijamos Una prioridad Cuando el presidente Plantea la idea De jugar Con público local Y visitante Lo llama el jefe De gobierno Le plantea esto Y le dice Mirá Nuestra política Es así Incluso La ministra De seguridad De la nación La conoce Entonces Mauricio le dice Bueno Pero si tenés La colaboración De la nación ¿Se puede hacer? Sí Bueno Si tenemos La colaboración Con los efectivos Policiales La podemos hacer Nosotros nos juntamos Con ese mismo día A las 8 de la mañana Yo estaba A 8 y media Más o menos En el despacho De la ministra Viendo de qué manera Coordinábamos los esfuerzos Para hacerlo con visitantes Se los ofrecimos A los clubes Bueno Después los clubes Dijeron que no Pero bueno La restricción Que existía Para no jugar Con visitantes En la ciudad De Buenos Aires Para ese caso Únicamente Porque claramente La nación No va a organizar Con nosotros Los espectáculos Deportivos En la ciudad De Buenos Aires Solamente Porque tiene que atender Todas las problemáticas De la Argentina No solo La de los porteños Estimativamente Porque a lo mejor No tiene la cifra ¿Qué esfuerzo demanda En términos de hombres Organizar un partido En la ciudad Con visitantes? Un montón Nunca hablamos De números De efectivos policiales En ninguno De los procedimientos Policiales Sería irresponsable Que yo les dijera Porque me preguntan Habitualmente ¿Cuántos van a usar Para este partido? ¿Cuántos para el otro? Eso no lo Ni decimos Cómo van a ser Las condiciones Del operativo De seguridad Simplemente Avisamos Si hay cortes Y todas esas cosas Para que el vecino Este informado Son muchos Complejizan Mucho más La logística No solamente El tema De la cantidad De efectivos Y le falta mucho Al fútbol Todavía De reformarse Hacia adentro ¿Al fútbol O a la gente? Al fútbol Y a la gente Pero al fútbol También en el sentido De que Hay muchas cosas Que no pasan Dentro de las canchas Que tienen que ver Claramente Con las barras Y que nosotros Si tenemos una política Activa con eso Pero no dentro De las canchas De fútbol Fuera Con las investigaciones Con todas las causas Que tienen Muchísima difusión Que las seguimos Por delitos comunes Contra organizaciones Contra las barras Sea la de Independiente La de Boca La de River Todas las barras Que están metidas En temas delictuales Nosotros tenemos Una política activa Con el Ministerio De Seguridad De la provincia Y con Nación Para terminar Con ese foco De violencia Que después se traslada Al fútbol Gracias Ministro Por eso Nosotros Hacemos un corte Vamos a estar Con Daniel Fernández Canedo Hablando Del bono De la CGT De un paro salvaje Que hubo hoy Del presidente Con la Corte Suprema Y también después Con Pablo Alabarses Para seguir analizando Un poco Todo este tema De las protestas Y la vulneración De derechos Ya volvemos Daniel Fernández Canedo ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿De dónde vino? Vine de Córdoba ¿Cuántas horas? Siete horas En el aeropuerto Nada más Dije para hacer una cosa Tenía que volver a las dos El mediodía Y hace un ratito Pero llegó Se salvó Yo tenía el whatsapp Al minuto Digo A ver Dicho Le pregunté esto Porque Porque esta es otra De las cosas No lo dije al comienzo Lo converso ahora con Daniel La verdad que el paro De Aerolíneas Argentinas De los gremios Aerolíneas Argentinas Hoy Fue otra expresión De salvajismo ¿No? De esas Que no sé Porque uno habla De la calle De los piqueteros No, bueno Esto también Forma parte De la destrucción De la noción De convivencia En una sociedad De esta forma De esta forma La protesta está El paro puede estar Pero por lo menos Hace alguna previsión Porque la gente La verdad El espectáculo Que hoy vive en Córdoba Gente con problemas de salud Gente con problemas de trabajo En todo lo que te imagines Chicos Todos Viviendo una situación De gran tensión La gente de Aerolíneas Argentinas Encerrada Y la gente afuera Con mucho mal humor Muchísimo Efectivamente Y un pequeño repaso Vuelo de pájaro De los gremios De la mayoría De los gremios Que hicieron Que creo que fueron seis Se hicieron Que se apegaron a la medida Dos responden Un nuevo Moyano Otro Luis Barrio Nuevo Uno La Cámpora Uno Goyasque Sí Calma muchachos Calma Sí Bueno A ver Director Vamos con esto Bueno Yo le pregunto a Daniel Porque este es uno de los temas Que domina esta semana Domina la que viene ¿Cómo estamos con el bono? ¿El bono? ¿En cuánto me lo van a pagar? ¿En dos cuotas? ¿En tres? A ver Depende Depende Lo que están abriendo Están haciendo Están haciendo los números De lo que es el decreto Eduardo La letra chica Que se está negociando Con los sindicatos Y con las empresas El bono este De cinco mil pesos Que era en dos cuotas ¿No? Dos mil quinientos Ahora en noviembre Diciembre Y dos mil quinientos En febrero Bueno En algún momento Se abrió Para que el gobierno Para decirle Doy aire a la CGT Frente a Moyano Para los empresarios ¿Por qué? Los empresarios Empezaron a decir Parte de la Unión Industrial Argentina Para decir Che mira Me parece mejor un bono Antes que se reabran Las paritarias Ahora Cuando van a hacer Los números Lo que se encuentra El ministro de la producción Dante Sica Y el secretario de trabajo Jorge Triaca Que hay parte De las empresas Que no pueden pagar Los cinco mil pesos Y que por lo tanto Para las pymes Lo que están diciendo Bueno Que el bono sea menor Y que se pueda pagar En más cuotas Pero me parece Que aparte El gobierno Lo que está buscando Hoy se conoció Un estudio De la Fundación Mediterránea Que dice Que el bono Como está planteado Hasta ahora Y si fuese global Tenés un aumento De la masa salarial De entre 3 y 10 puntos Esto quiere decir Que bueno Puede un poquito De oxígeno Exactamente Un poquito de consumo El consumo En el momento Que están apareciendo Los peores datos Eduardo En materia de Bueno Lo que es producción Automotriz La caída del EMI La estimación De la industria 11,5% En septiembre Una caída muy fuerte Sigue en octubre En el caso de autos Y en el caso de cemento Y me parece Que esos datos Claro El gobierno dice Estamos en el peor momento Pero quieren empezar Que tenían Que tenían programada Este bono Y este bono Y aumentamos un poquito Y aumentamos un poquito El consumo Así es A ver Esta semana Hubo una reunión Muy importante En la Casa de Gobierno Estuvo el presidente Ahí tenemos la reunión Ahí está Raleada ¿No? Raleada Faltan 3 Se invitaron a todos Pero perdón De 5 Perdón A ver Estaba El nuevo presidente De la corte Carlos Rosencrantz Está la doctora Elena Highton Los dos prestigiosísimos Los otros tres que nos tuvieron Rosati Maqueda Y Lonesetti Estaban firmando El fallo Que reconoció Una deuda A la pampa De la nación Y si salió Yo te digo Es probable también Que el fallo Previsional Que está pendiente Blanco El caso blanco El caso blanco Que es clave Yo te digo Me parece Lo que se dice Es que Lo que podría hacer La corte Es fallar En favor del jubilado Pero también Abrir la puerta Para una ley Exactamente Que se genere Un nuevo mecanismo Para la actualización De la jubilación Exactamente Igualmente En el parlamento Sabiendo Que esto puede ocurrir Te digo Que ya hay Legisladores Senadores Que dice La corte No puede Meterse A modificar La composición De una fórmula Que dispuso El congreso de la nación Se verá Se verá Se verá Lo cierto es que Fue simbólico Esto ¿Por qué? Porque algunos creen Que esos tres Que no estuvieron Maqueda Lorenzetti Y Rossetti Podrían Entre comillas Empezar a formar Lo que se llama La nueva mayoría Que Lorenzetti Supo manejar Once años Como presidente De la corte suprema A ver No es tan así Está muy claro Que a Rosencrant No le va a resultar fácil Armar Mayorías Automáticas Porque no las tiene Ni siquiera Con la señora Que lo acompañó A la comida Con el presidente Macri Y menos lo tiene Con Rossetti Te diría Efectivamente Me parece que van a ir Caso a caso Me parece que Va a haber que trabajar Fallo a fallo Que no va a ser fácil Pero que hay una tendencia En temas previsionales Temas federales Y temas ambientales De que estos tres Que votaron A favor de la pampa Repitan Esa tendencia En esos temas En otros probablemente no Es un paisaje nuevo Para el gobierno Que estuvo muchos años Va, muchos Estuvo los dos años y pico Acostumbrado a la lógica Lorenzetti Bueno, ahora ha cambiado Nuevo equilibrio Así es Lo que van a tener que buscar Seguimos con el tema económico Y hablábamos recién Del Senado Esta semana hubo un cruce Muy rico Delicioso Que lo vamos a escuchar brevemente A ver A mí nadie me dio Ninguna instrucción Mucho menos Mucho menos El Ministro del Interior Lo que se votan Diputados Se ratifica En el Senado Si es que hay Voluntad política Salvo que algunos Quieren Prender fuego En la pradera Y está bien Es una estrategia Hay algunos Gobernadores Que se han comprado El Digamos El traje Cubano De la revolución Está bien Está todo bárbaro Está todo bárbaro Está todo muy bien No lo plantearon Donde lo tenía que plantear Que era la Cámara de Diputados Esta es la discusión De fondo De fondo Bueno, bueno, bueno Muy bien Muy bien Por favor No voy a discutir Con el Senado No, les pido Que se dirijan A la Presidencia Por tercera vez Pero él últimamente Resuelvan el problema En otro lugar Disculpen Senador Yo le doy la Senador Lo escuchamos recién Con atención No, pero No, no No fue aludido No fue aludido De ninguna manera fue aludido Si acá Se dice que yo Apreté a gobernadores O que di instrucciones A jefes de bancadas De la oposición Se está faltando A la verdad Se está faltando A la verdad Se está faltando A la verdad Senador Deje de interrumpir Se está faltando No, pero Senador Senador Usted no Deje de interrumpir Senador Deje de interrumpir Pero porque usted habla Pero porque usted habla En medio Señor Señor Senador Usted está interrumpiendo Usted está interrumpiendo Usted respeta a los demás Respeta a los demás Respeta a los demás Bien Este fue el cruce Que creo A ver Esto me parece Que es la pantalla Que esconde Probablemente Otra novedad Esta semana Y es que Es muy probable Que en la votación De presupuesto Que todo indica Que el gobierno Los votos lo tiene El bloque El bloque de Argentina Federal Se parta Se parta Sí, bueno Está el tema Del fondo sojero ¿No? Bueno Es lo que votan Lo que quieren Incendiar la pradera Según pichar Eso fue lo que planteó Mayans De voltear El DNU de Macri Para reponer La vigencia Del fondo sojero Que fue lo que Se había acordado En diputados Sacar Dejar de lado Dejar de lado Exactamente Lo cierto que No es un dato menor Que esta semana Pueda fracturarse El bloque de Argentina Federal Que tiene la intención De armar un interbloque Con algunos provinciales Y estar ahí Viste que ahora Se acostumbra mucho El lugar intermedio Como hizo Felipe Que se fue a un lugar Y se juntó con Grosso Con Leonardo Grosso Con Victoria Donda Bueno Formar un interbloque Que quede a mitad de camino Entre el peronismo Y el kirchnerismo Ya Vamos a ver Que pasa Pero Me parece De todos modos Que más allá De la jugada política O de lo que ocurra El gobierno Tiene los votos Para darle sanción Al presupuesto Tiene el presupuesto Que es uno de los temas De política económica Eduardo Más importante Me parece que Entre Lo que sería El presupuesto Y lo que algunos Economistas creen Que es la mejor noticia De los últimos tiempos ¿Cuál es la mejor noticia De los últimos tiempos En materia económica Haber serenado el dólar Durante cinco semanas Me parece que eso Abre la puerta A otro escenario ¿No? Aunque la tasa de interés Está muy alta Hay un traslado De dólares a pesos Y después Me parece que hay que ver Dos noticias Que están relacionadas Con el G20 Que viene en materia De gobierno Uno que ayer De Estados Unidos Vio que ya va a revisión La prohibición Para la importación De biodiesel argentino Esto es muy importante En 2016 La exportación De biodiesel De la Argentina A los Estados Unidos Representó 1200 millones de dólares Es una moneda ¿Para la Argentina? Es un montón de plata Son lingotes de oro Y por el otro lado Lo que está haciendo Lo hizo el presidente Del Banco Central Dio Sam Leris De renovar Y ampliar Un acuerdo De Banco Central Entre la Argentina Y China Por lo cual Más de 8 mil millones De dólares Para fortalecer La reserva Me parece que Lo que está haciendo El gobierno Es todos los dólares Poniendo todos los dólares En las reservas ¿No? Y con eso Y el Fondo Monetario Internacional Decir 2019 Está cubierto Bueno A ver ¿Cerramos este bloque? Dale ¿Cerramos? ¿Está preparado el director Para ver? Sí Es muy breve Tiene que ver Con una Interna del peronismo O de una parte Del peronismo Sí Pero también De la iglesia De todo Pero divertida A ver Pelearse entre malevos Del mismo partido Está de moda En estos tiempos Las lenguas lunfardas De Ebe, Grabois Y De Vido Están afiladísimas Y combaten a duelo En el conventillo Del peronismo Para ser los elegidos De la candidata Cristina Me gusta mucho Me gusta mucho Pibe que está Trabajando en los barrios Juan Grabois Por ejemplo No, tampoco Tampoco No, pituquito No Pero antes que Ebe Fue Julio De Vido El que arrinconó En el callejón Al pituquito Con zapatillas Nike Las ideas Las ideas fuerza De Cristina Pero sin corruptos Popularmente A su actitud Se la define De una sola manera Hortiva La respuesta De Grabois No se hizo esperar Ni yo soy vigilante Ni vos Un héroe De la resistencia Peronista Somos millones Los que queremos Que CFK vuelva Pero sin los corruptos A quien le quepa el sallo Que se lo ponga Y el que no Que tenga dignidad Y no debilite Al campo popular Bien No se andan con chiquitas No, bueno Recién veíamos Para ser justo Recién veíamos El cruce En el bloque Argentina Federal Del peronismo Estas son las pequeñeces O lindeses Que tiene el kirchnerismo ¿No? Con cosas que son recurrentes A mí esto De quiero a Cristina Sin los corruptos Me hace acordar Como decían Aparte a Cristina Le debe caer bárbaro No, no, claro Cuando te conozco Hace mucho tiempo Vos te debes acordar Yo me acuerdo mucho Como decían No, no, bueno Perón es una cosa Y López Rega es otra ¿Qué es esto, hermano? Bien Nosotros hacemos un corte Y a la vuelta Estamos con Pablo Labarces Pablo Labarces Gracias por estar Al contrario, gracias por la invitación Usted y yo Estamos tranquilos No, el sábado No, no En paz Estamos tranquilos Si solamente hablábamos De fútbol No, es verdad Pero ya hablamos de fútbol Dejemos Dejemos Relativa 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 Armonía Relativa Ya no digo armonía Relativa Armonía Recién decíamos Que teníamos 10 minutos Para explicar eso Necesitamos 3 horas Podemos seguir el programa que viene Pero hay que dejar pasar la semana Pongámosle Esto viene De Tiene Larguísimas historias El ministro Campo En un momento Dijo que la violencia política Bueno Hubo violencia política Yo mientras hablaba Recordaba que Este es un país En el cual La armada bombardeó La plaza de mayo No es un país sencillo No Sin duda En los últimos tiempos La mejor metáfora Que se le ocurrió Al periodismo político argentino Para explicar El desgarramiento argentino Fue la grieta Digo Y en esa metáfora Obviamente estamos describiendo Y entramos todos Por supuesto Estamos definiendo Una sociedad Profundamente enfrentada Pero que además En los últimos años Esos enfrentamientos Se viven agravados Por la colaboración activa De todas las partes involucradas A ver Digo Recuerdo Al amigo Julio Blanc Que dijo Tuvimos que hacer periodismo de guerra Al usar la metáfora de guerra Está diciendo Bueno Esta es la colocación En la cual estuvimos metidos Y también pensaba en Para También volver a remitir Al ministro Campo El ejército de trolls ¿No? El famoso ejército de trolls Bueno ¿Para qué sirven esos trolls? Sirven para salir Agredir Pegar Etcétera Hay toda una estructuración De la discusión Política Cotidiana Pero hasta de la manera Como tocan bocinazos En la calle Totalmente Ahora Hay algo también Que me parece que es distintivo Porque estamos en un tiempo Donde la grieta Aparece con más frecuencia De la constancia Que uno tenía No digo en la Argentina En otros países Ahora No se da Eso es más amplio Brasil Estados Unidos Las relaciones sociales Desde Por lo menos Los últimos 30 años Quiero decir La década neoliberal Fue quebrando Ciertos pactos democráticos Más o menos estables En los cuales La riqueza se distribuía De una manera Un poco más democrática Etcétera Y generó Por el contrario Relaciones sociales Basadas en Individualismo La acumulación El egoísmo Etcétera No es un fenómeno Puramente argentino No Pero digo En esos países No se da con la virulencia Hay grietas Depende del país Digo Brasil acaba de demostrar Lo contrario Brasil acaba de demostrar Que su grieta Entre comillas Es un ambiente Fuera que a mi no me gusta Porque grietas En realidad No hay una Hay varias Hay muchas líneas De corte En esta sociedad Digamos Para usar Una expresión Que ya no se usa seguido Hay lucha de clases Lo cual implica Que no es solo una grieta Pero digo Brasil acaba de demostrar Que sus relaciones Sociedades Estaban mucho más Mucho más dañadas Que lo que todo el mundo Suponía Basados en la cordialidad Brasileña El Shading Etcétera No había unas líneas De conflicto desmesuradas Pero pensemos en Países más civilizados Con mejores convivencias Que sin embargo Frente al problema De la inmigración Reaccionan Al estilo del año 33 La mayoría Es una mayoría Es el surgimiento De la nueva derecha Suecia Por ejemplo Prodigio democrático Dinamarca De distribución de la riqueza Etcétera Vota el tema de hecho Entonces Evidentemente No sigamos pensando Que somos los que inventamos La piroma y el dulce de leche ¿No? O sea Hay cierto Por supuesto Cierta originalidad argentina Muchas especificidades Esto no es Brasil Etcétera Etcétera Pero que Todo el mundo Está atravesado Por esta línea de fuerza De profunda intolerancia De difícil convivencia Etcétera Sí Eso existe Pablo La Argentina Viene con el tema De los cuadernos Los bolsos La corrupción Sin embargo Cuando se repasan Un poco Las encuestas De estos tiempos Lo que hay Es que la crisis Política Perdón La crisis económica Se lleva a todo En materia de preocupación Lo que es el bolsillo Lo que es el empleo Ahora ¿Qué lugar ocupa El tema de la lucha Contra la corrupción En esta sociedad Donde vivimos declarando eso Pero pareciera Que hay una tolerancia Y una Pero es que No vivimos declarando eso En estos momentos Lo que todos los analistas Coinciden En que hay un sector Que sigue reivindicando De manera muy visceral El proyecto Kirchner Que sostiene Que todo eso Son patrán y sin ventos Con lo cual Han decidido No escucharlos Digamos Y hay sectores Que en cambio Que lo sostenían Antes de que hubiera Media prueba Para demostrarlo Por lo tanto Siguen creyendo A pie juntillas Entonces La investigación En sí misma Le preocupa Muy poco A poca gente ¿Se entiende? Digo Porque siguen afirmados En esas convicciones previas Sobre las cuales No hay cuaderno Que las modifique Pero tirando Para no comprar Pero la situación económica La situación económica Es grave Es grave Permítame Volver un poquito atrás Digo porque hablaban De la cuestión De la protesta Yo he participado Activamente En un ciclo De protesta Tuvimos seis semanas De paro universitario Durante dos semanas No nos llevaron El apunte Cuando después De dos semanas Empezaron las clases públicas Los cortes Etcétera Ahí el Ministerio de Educación Decidió que era hora De convocarnos El Ministerio que se jacta Del diálogo En realidad Necesitó El corte de calle Para recién ahí Volver al diálogo Y seguir haciendo Ofertas ridículas Y recién a la quinta Semana Se inició a hacer Una oferta Tampoco buena Digamos Ya a esa altura Había gremios Menos acostumbrados A ser combativos Que aceptaban Lo que les tiraran Ahora bien Ahí la protesta Entonces Se demostró Justa Necesaria Y para colmo Eficaz Se entiende Y estoy hablando De universitarios No estoy hablando De movimientos sociales Etcétera Pero porque Nuestros salarios Son calamitosos Son vergonzosos Sale una estadística Hoy que dice El salario docente Argentino Es el cuarto Empezando De abajo para arriba Y no les cuento Que es la universidad Entonces Ahí Te aparece Esta cuestión De crisis económica Y la posibilidad La necesidad De ejercer El derecho A la protesta Yo en eso Soy Roberto Gargaralista Ortodoxo No Él tiene una interpretación Jurídica Constitucional Al respecto El derecho A la protesta Es el derecho De los derechos Lo cual no significa Por supuesto El exceso Uno no tiene que Andar pegándole a la gente Etcétera Etcétera Pero ojo La protesta Uno podría responder ¿Qué tal si Para evitar la protesta Solucionamos las razones Que originan la protesta? Si en vez de Llevarnos A los universitarios A seis semanas de paro Nos concedían Un aumento De salarios Más o menos Digno Antes de comenzar El conflicto Sí Pablo A ver Este es un conflicto Puntual También La verdad que Cuando uno observa Otro tipo de protestas Los movimientos sociales Los movimientos sociales En verdad Las protestas Son para demandar Mayor asistencia Del Estado Y la verdad Uno tiene la sensación Que el Estado Está Como en un techo Pero ahí nuevamente Volvemos a lo anterior Permítame usar un argumento Que siempre me irritó mucho En los debates económicos En los últimos meses Hay quien afirma Que esta sociedad No puede darse el lujo De haber pagado Jubilaciones sin aportes Demos vuelta La pregunta ¿Esta sociedad Puede darse el lujo De condenar a la miseria A un millón y medio de personas? No Pero pregunto El asunto es que ¿Pero qué pregunsás? Yo le hago otra pregunta ¿Se puede incorporar Y dar el derecho A dos millones de personas Sin tener la seguridad De tener la plata? Lo que hay que hacer es Los medios Para conseguir la plata Bueno Pero nuevamente Esta sociedad De ponerse de acuerdo ¿Qué es lo que va a priorizar? Si va a priorizar La acumulación económica La ganancia Perdón Pablo Me parece O tener dos millones de personas En la miseria No estoy diciendo En la pobreza El currito Más allá de la justicia De eso Me parece que La Argentina Está más propensa A distribuir Lo que no tiene O sea No Digo Se distribuye riqueza Que no está Y esto nos llevó A vivir de crédito Y nos llevó A la situación La Argentina Necesita producir más Estamos totalmente de acuerdo Pero también La riqueza Está pésimamente distribuida No soy economista Pero sé más o menos Lo que es el índice de Gini Y el índice de Gini Siempre nos da muy mal Digo Como decía Otro de mis maestros Pepe Nún El problema de la Argentina No son los pobres Sino que son los ricos Y así podríamos seguir Acumulando argumentos Lo que quiero decir Es que no hay Un sentido común único Sino que La misma situación Puede leerse De distintas maneras Sencillamente Cambiando el eje Y la puntuación Veo Que no hay fondos O veo O veo cómo Generar fondos Porque si no La situación social Se vuelve absolutamente explosiva Eso está clarísimo Yo creo que Me parece que Me parece justamente Que el problema Que El mayor problema Que tiene la Argentina En este momento Y desde hace mucho tiempo Es no tener Un punto de vista estratégico Sobre Qué podemos desarrollar Para generar riqueza Y poder distribuirla Pero yo creo que Eso es un problema De nuestras élites En general De nuestra clase política En particular Vamos a Digo A la razón Por la que En última instancia Me llamaron Y me dijeron Que tenemos el River Boca Y que es todo el otro Lo que describía El River Boca Todo el día Él está nervioso Me imagino Él está nervioso Es su problema Yo la verdad Que no me muto Pero digo La relación Este mal manejo De la seguridad En los estadios Se lo podemos adjudicar A todas las élites Políticas democráticas Desde el 83 para acá Todos lo hicieron mal Absolutamente mal La prohibición De visitantes Desde el año 2007 En el ascenso De 2013 En la primera Exactamente Con lo cual Arrastra ya Varias gestiones El ministro Campos Acaba de confesar Que es un inútil Acaba de decir La ciudad no tiene manera De organizar el fútbol Con visitantes Sin desentendiar a los barrios O sea que el Estado Acaba de confesar El responsable estatal Acaba de decir Soy un inútil Que no puedo administrar La convivencia De 40.000 personas En el mismo lugar ¿Usted no tiene sensación Que el Estado Es obeso E inútil? No Yo creo que El Estado No es per se Obeso e inútil Yo creo que el Estado Tiene sujetos Que se hacen cargo De desarrollar políticas En este punto En particular Han fracasado No es que han fracasado Son unos inútiles Y son unos ignorantes Que no saben De qué están hablando ¿Por qué? Mientras decía esto El ministro Campos Al mismo tiempo Le daba una vuelta Y decía Porque las barras A ver Seamos claros Si el problema Son las barras Eso se soluciona Con 200 policías Por partido Que son generalmente Más que la población De las barras Y sin embargo Está hablando De que no puedo Desatender La protección De los barrios ¿Por qué? Porque en realidad Lo que no puede administrar Es la superposición Al mismo tiempo Y espacio De dos hinchadas rivales Que entre sí Y cuando digo hinchadas Digo público en general ¿Sí? No puede mantener eso Lo decíamos fuera de cámara En el caso de Nielo Central Es un ejemplo terrible Pero eso es inutilidad De estos sujetos Bueno En el caso de las barras Me parece que no son Solamente 200 policías Hay una connivencia Mucho más profunda Con los barras Con la policía Con los dirigentes Vamos a los estadistas Digamos Tenemos un estadista Hoy a cargo De poder ejecutivo Que lo único que pudo hacer Respecto del Boca River Son chistes malos Sí Inoportunos Absolutamente inoportunos En el momento Que está viviendo el país Que tengamos un presidente Que se ponga a hacer chistes malos Respecto de un partido de fútbol El partido del siglo Un partido de fútbol Es realmente muy lamentable Aunque sea el partido del siglo Aunque lo fuere Que no lo es Digamos Pero aunque lo fuere No se puede tratar Tan alegre Tan livianamente Un problema severo Del cual además El propio responsable Político del Estado Es también responsable Considerando que Presidió un club Durante 12 años Del cual decía Que no tenía barra brava En el pedido De gobierno de Macri Como presidente de Boca La barra brava de Boca Fue procesada dos veces No una Dos veces Mientras tanto Él mismo afirmaba Que Boca No tenía barra brava Bueno En esas manos estamos No hay club Que no tenga barra brava Claro que no hay club Que no tenga barra brava Y que además No hay comisario de policía Que no tenga la lista De la barra brava De la zona Para poder negociar con ellos Y no hay dirigente De club Que no tenga los teléfonos De todos Porque Los conoce a todos Absolutamente Absolutamente Y de pronto Digo El inútil paralelo O campo En la provincia de Buenos Aires El responsable De la Previ De Lugones Este fin de semana La policía De la provincia De Buenos Aires Valió A dos hinchadas visitantes La de River Y la de Vélez Digo Esa es la manera También en Santa Fe Mataron a una hinchada El patronato Pero el de patronato El de unión Es interna entre las barras Eso es un fenómeno Que no ha desaparecido El resto es sencillamente Que no saben qué hacer Porque no entienden De qué se trata el problema Y el problema Vuelvo para atrás Porque no me fui Es sencillamente Que la cultura futbolística Está diseñada Para el enfrentamiento No para la convivencia Diseñada O sea Está organizada En torno al enfrentamiento ¿Cuál es el mejor hincha rival? El hincha muerto Pero toda la cultura futbolística Por supuesto Que hay quienes Ahí está la cultura del aguante Que es más que la cultura futbolística Hay quienes tienen Por supuesto La capacidad de ejecutar Esa violencia Y hay otros Que simplemente La respaldan Digamos Y se sienten orgullosos de ella Pero el marco El contexto general Es el Pelearse no está bien Es obligatorio Hasta que no entendamos Ese contexto Y el presidente Sigue haciendo chistes No hay salida No hay salida Alabarse Gracias por estar No, al contrario Gracias a usted Nosotros, Dani Tenemos que Que entregar medallas Lo que hacemos Todos los jueves acá Sale bárbaro A ver, oro Por favor, director Mira, como se la El otro día le dimos a Radrizani Sí Por algunas cosas que dijo Y como yo soy un Feligres Feligres Sí, sí Feligres Mira, voy a leer Lo que dijo Monseñor Ojea Porque la verdad que Ojea Dijo en esta declaración De iglesia Donde hablaban De que aumenta el mal humor Muchas cosas Que podían haber Sido varias medallas Pero elegí la de oro Porque Bien, te gustó Claro Bien Bueno Pero dijo A ver Dijo Nosotros estamos bien Los equivocados Son los demás Dice Ojea Que muchos Piensan de esa manera Claro Esto no es justo Dijo Ni totalmente honesto En muchas de estas situaciones Hemos tenido Nuestra parte De responsabilidad Esto nos debe hacer Pensar En nuestra propia Conversión Personal Y pastoral A ver La iglesia que Venía con un poquito No es malo Una autocrítica No, hay un poquito De responsabilidad No hace poco Que con el partido En un país Donde no abunda ¿No? No Monseñor El oro es para usted Yo sé que usted Lo va a donar Así que Se lo mandamos Tranquilamente Tranquilo Plasmo por favor Y bueno Aníbal Jorge Los dos Ex ejes de gabinete Esta semana La jueza María Servini De cubría Elevó a juicio oral El juicio La causa Por los fondos De fútbol Para todos Hay otros Aníbal Digo que espera Que lo aplaudan Si Si No se quien Los Inche Quilmes Si Pero Digo Hay otros Involucrados Está Marioto Estos dos señores Fueron jefe de gabinete Hay un tercero A Valmedina Que zafó Zafó A ver Cuando termine el juicio Si les va bien Y son absueltos Nosotros Retiremos la medalla Por ahora Le damos medalla de oro A Capitanich Y Aníbal Fernández Música por favor Y se viene el hermano Se viene el hermano Alberto Rodríguez ¿Por qué le damos la medalla? Porque le damos el Pinocho Claro Porque Bueno básicamente Porque no dijo toda la verdad ¿Y por qué no dijo toda la verdad? Porque Hizo un discurso Diciendo Que él y su provincia La gobierna ahora Rechazan los 386 millones Que Adolfo, su hermano Sí Consiguió Cuando Los diputados de San Luis Dieron el corum En diputados Para Presupuestos Aprobar el presupuesto Sí Se pelearon los dos hermanos En ese momento Pero Adolfo dijo Ojo que son 380 millones Hay un acto impermanente Ahora Alberto salió a decir esto Todos sabemos que Alberto Está jugando cerca de Cristina Todos sabemos que Adolfo Está jugando No digo cerca Pero siendo funcional A veces Al gobierno Yo quiero ver Vamos a esperar Si eso es 386 millones Policía bueno Policía mal Alberto No dijo toda la verdad Esto es Pinocho Va para San Luis Nosotros volvemos El jueves que viene Gracias Gracias Chau Música Música Música